Los temas del día, la Cámara de Diputados aprobó hoy en la madrugada pues la reforma para restringir la minería que reduce tiempos de concesiones mineras y facilita cancelar los permisos, medidas que creían y generaban, sobre todo roces, van a crear roces en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, anticipan algunos analistas. La Asociación de Ingenieros de Minas pidió a los legisladores convocar a un parlamento abierto para analizar con detenimiento las reformas al sector y es que ya el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó estas iniciativas que se procesaron en Fast Track en un lapso de poco más de cinco horas y se turnarán a partir del próximo lunes al Senado para que muy probablemente el martes pase el mismo proceso, es decir, sea sometido a aprobación. Vamos a platicar con Carlos Silva Ramos, él es integrante de este consejo directivo de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Bien, bien, estoy aquí a la orden. Gracias por abrirnos el espacio. No, gracias a ti, Carlos. Rápidamente, hacia Bote Pronto, una impresión de lo que fue aprobado por los diputados, esta iniciativa que sufrió, pues vemos un cambio significativo respecto de lo que era la iniciativa que el presidente López Obrador había enviado originalmente. Sí, hay unos cambios que suavizan precisamente la reforma, pero insistimos como asociación que debería haber un parlamento abierto y toda la oportunidad que tenemos en el Senado. Bueno, hay mucho que hablar, hay que aprovechar el tema, la reforma de ley, precisamente para conocer que la industria, creo que el tiempo que le dedicaron el día de ayer en un fast track es demasiado rápido, ¿no? Lo dijo muy bien la diputada Ufrosina Cruz de Oaxaca, que pues está entrándole a la reforma de ley con una media hora de anticipación y pues ella se atreve a asegurar que precisamente no se leyó. Entonces, siendo una industria de 2.5% del PIB de impacto en el país, una generadora de más de 400 mil empleos directos donde no los da cualquier industria, más de 3 millones ya con los indirectos merecemos un poquito más, sobre todo estando en un país minero, reconocido minero a nivel internacional. Carlos, ¿dónde estuvieron esos ajustes que hicieron la iniciativa que se aprobó, pues, más, este, como lo dijiste, más suave? Más suave. Lo que más se escucha es precisamente que de los 50 no se redujo a 15, se redujo a 30 con otro a 25 y pudiera haber un tercer periodo, lo cual nos pudiéramos andar sobre los 75 años de 100. Sin embargo, pues, desgraciadamente la industria, bueno, eso es entendible porque la industria minera, si bien es de una alta inversión, también es un tiempo muy largo de recuperación. Digo, hablemos de Pachuca, 500 años de minería, como una ley que se pretendía, pues, hubiera durado 50 años y se acaba cuando tiene 500 años Pachuca, alcanzó desarrollo en la ciudad. Entonces, en ese sentido, pero está suavizado, estamos más de acuerdo, pero también hay temas relativos a la exploración, que la exploración es el futuro de las minas. Necesitamos tener la certidumbre, explorar, pago de contraprestaciones que no se ha dicho bien cómo. Hay algunas restricciones que pudieran impactar en la industria minera. No sé, hablar del tema del agua. Normalmente nosotros andamos poniendo servicios de agua, no andamos aprovechando el agua que nos da a X ciudad, ¿no? Hay mucho que aprender de esto, ¿no? Hablar del agua, pues, del 100%, el 76%, todo el mundo sabemos, se usa para la industria agrícola, el 14% abastecimiento público, 5% sector energético, 5% para el sector industrial y esto, 5%. Otros tomamos el 35%. Pero bueno, la imagen es de que desperdiciamos agua. Hay que quitarnos esa imagen, necesitamos que nos ayude. Ahora, esta iniciativa también da, pues, mayor dientes a las secretarías del medio ambiente y de economía en justamente la supervisión de las actividades de las empresas mineras. hay quienes dan, pues, por hecho que se va a correr el riesgo de que muchas de sus decisiones sean discrecionales a la hora de sancionarlos. Es más que eso, más que sean discrecionales y precisamente por la falta de conocimiento de la industria, o digámoslo en otras palabras, de ignorancia que se tiene sobre el sector. Ya hablar de temas de medio ambiente para nosotros no es preocupante porque nos ocupamos por el medio ambiente. Nosotros no cumplimos solo las regulaciones del país, cubrimos regulaciones internacionales, precisamente para excedernos en ese sentido. Pero cuando vienen ya por otro sentido, pues, entonces nos pueden afectar y cómo nos defenderíamos. Pero necesitamos que exista un parlamento abierto con todas las voces, las voces que están en contra, las voces que están a favor, nosotros que estamos dentro, las comunidades que viven con nosotros todo este tema, que la opinión de ellos debería valer, no se tomen en cuenta que les pregunten llevar al Senado, pueden acudir nuestras comunidades, sobre todo donde dejamos el beneficio que es en todos los lugares que ya están en operación. La exploración tiene algunos beneficios, pero no es lo mismo una mina en operación a una exploración. Pero definitivamente creo que por ahí es la oportunidad que vemos y es lo que pedimos al Senado, ¿no? Que nos permita un parlamento abierto para hablar y nutrir esta reforma y que realmente sea una reforma que apoye el desarrollo de la industria minera. Hablando de Sudamérica, ahorita hubo una reunión de la OLAMI, la Organización Latinoamericana de Minería en Panamá, y ellos están migrando a las regulaciones que nosotros estamos dejando y nosotros estamos yendo hacia la de ellas. ¿Por qué? Porque en sus países es difícil explorar por tanta regulación. Entonces hay mucho potencial y mucho yacimiento minero sin exploración porque ellos están migrándose a eso. Entonces, digamos, así en términos generales, el marco legal que tiene la industria minera con esta iniciativa que ya por lo pronto fue aprobada por diputados y viene la próxima semana por el Senado. ¿No plantea un entorno mejor al que se tenía hasta antes de que fuera promovida esta iniciativa? Opinamos que no. Realmente hemos analizado mucho entre nosotros y vemos que realmente no necesitamos una nueva reforma minera. Lo que necesitamos es administrar la que tenemos, porque la que tenemos realmente tiene muchas cosas que se hablan de nuevo y deberíamos de mejor ponerse el reto junto a todas las autoridades, administrar la actual, la que tenemos, no se administra al 100% y de ahí sacar las oportunidades que pudieran ser precisamente para hacer crecer el sector, no para desalentar inversiones, desalentar inversiones en exploraciones, en fin, estamos más en ese sentido. Pues Carlos Silva Ramos, integrante del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México. Te agradecemos mucho estos minutos de entrevista. Al contrario, Darío, agradezco mucho el espacio que...